El Tribunal Electoral del Estado de México confirmó el triunfo de Manuel Vilchis Viveros como alcalde reelecto en Sinacantepec, esto tras las impugnaciones presentadas del proceso electoral del pasado 2 de junio. En conferencia de prensa, Vilchis Viveros hizo un llamado a la unidad al indicar que su gobierno trabajará sin distinciones. Mi administración gobernará para todos aquellos que no nos apoyaron, les extiendo mi mano con respeto. Somos una sola comunidad y los desafíos que enfrentamos como municipio exigen que trabajemos juntos más allá de las diferencias políticas. Nuestro compromiso es con cada ciudadano de Sinacantepeque. Además, agradeció el respaldo de los sinacantepequenses. Estamos muy agradecidos con la ciudadanía que nos otorgó su confianza por segunda ocasión y de manera consecutiva. Eso nos obliga a actuar con total responsabilidad y a responder a esa confianza con mucho trabajo. Finalmente, el presidente municipal dijo que gobernará con democracia, a fin de garantizar que cada persona tenga acceso a mejores oportunidades de servicios y una vida digna. De Urbana Noticias.